En principio, la escuela ha servido como un semillero para el atletismo zuleano. Allí se comienza, se dan los primeros pasos. Nosotros ahorita, en este proceso de captación, se están captando jóvenes que estén en la edad descomprendida que hayan nacido, en el año 2001 o 2000. Es más o menos el proceso de captación para la fecha. Y ya desde allí comienzan, estamos hablando de una categoría, dentro de lo que es la Asociación de Atletismo, como está condicionado el atletismo venezolano, categorías pre-infantil-la y pre-infantil-vejo. Esas son las categorías en las que nosotros comenzamos y íbamos desarrollando. Y un trabajo, si se quiere, que está a la par. Nosotros ya aportamos a la Asociación de Atletismo Regional parte de nuestros atletas y siempre ha habido, pues va a existir, esa yunta. Con respecto al trabajo actual, hoy nosotros estamos en un proceso, pudiéramos decir, de preparación física general. Tenemos una competencia que está pautada para los meses de septiembre-octubre en diferentes categorías, porque valdría la pena resaltarte que, así como te dije ahorita, mención de una categoría, también vale la pena decirte que ya hay categorías que han ido avanzando, porque los niños comenzaron en una categoría pre- y pre-dad, pero que ya van por menores, infantiles, inclusive ya tenemos también juveniles. Entonces, sin embargo, siguen bajo el control nuestro. Entonces, estas categorías tienen como fecha de competencia los meses de septiembre y mes de octubre. Por lo tanto, me hiciste preguntar en cuanto a lo que era el periodo de vacaciones, ellos se mantienen. Durante el periodo de vacaciones sí se mantienen, porque, te repito, el periodo de competencia prácticamente es después de agosto. Entonces, ¿cómo nos paramos? Unos días, dos, tres días que ellos se paralicen, son días perdidos, o quizás meses de trabajo perdidos, para hacer más de salto. ¿Se van a tener en vacaciones todos los días con el trabajo? Entonces, ya llevamos ya semanas, llevamos aproximadamente como unas seis semanas de trabajo de preparación física en general. En el caso de hoy, el trabajo se centra en el desarrollo de la capacidad aeróbica. Estamos haciendo improvisadamente lo que pudiéramos llamar nosotros un cross-country, dado las condiciones irregulares que tiene el terreno, donde se sube, se baja, se proyecta por todo lo largo de este espacio, y allí, el muchacho lo que se pretende es que desarrolle un poco su capacidad aeróbica. Y mañana, hacemos un trabajo completamente distinto al de hoy, pasado desarrollamos fuerza, luego seguimos desarrollando otra vez, lo combinamos con otro trabajo de resistencia, no similar al de hoy, pero donde tenga que ver esa cualidad, el desarrollo de esa cualidad. Y así, sencillamente, seguimos trabajando durante este periodo. Dentro de dos semanas exactamente, culmina esta fase, y entramos en lo que nosotros llamamos la preparación física especial. Vamos a ir de nuevo a la pista, y ya hacer el trabajo específico, de acuerdo a la prueba que realiza cada uno de ellos. Ahorita tenemos aquí todos los lanzadores, el chico es lanzador, tenemos saltadores, tenemos corredores de fondo, velocitas, todos están aquí, porque están haciendo la misma preparación. Una vez que ya se concluye esa fase, entonces ya cada quien va a darle el precio. En el caso del lanzador, ir a hacer lanzamiento, comenzará con pesos muertos, y así, sencillamente, hasta que vamos a ir puliendo, ya que agarre, como en el caso de la bala, para dar un ejemplo específico, en el caso de la bala, que ya logre el peso específico de su bala para trabajar. Con el peso es un proceso, valga la redundancia, progresivo. Sí, progresivo. Comienza con pesos, si se quiere, ¡Gracias!